Por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Si te encuentras en nuestro sitio web en este momento, fíjate en la parte superior de la página hay unas tarjetas de crédito que están girando, al lado de nuestros nombres y fotografías. Dale clic si quieres una lectura de tarot privada personalizada. ¿Qué se ve de manera genérica para ti Aries esta semana en Dinero, Negocios, Finanzas? Hay información que estás manejando, que es valiosa, es importante, pero alguien con autoridad, alguien que sabe, que conoce, puede cuestionar desde las mismas bases esto y por supuesto te va a dejar en una situación de desconcierto, de no saber qué hacer porque por supuesto se le respeta a esta persona, se tiene en cuenta su palabra. Bueno, lo único que queda es resolver esto de la mejor manera posible, recurrir, si no a esta misma persona, a alguien que conozca, que tenga el mismo nivel, la misma autoridad, para que te ayude en esto y salga adelante tu emprendimiento. Profesión, trabajo dependiente esta semana para ti Aries. Es posibilidad de cometer un error y un error además que parece recurrente, ¿no? Quizá debas tomar todo con más tranquilidad, con más sosiego. Está bien que uno quiera entregar resultados rápidamente, pero a veces lo haces pues de manera tan veloz que no revisas lo que haces, ¿no? No cuestionas tú mismo los contenidos que ofreces y esto te puede llevar a una situación complicada en la que incluso, quién sabe, poco a poco comiencen a prescindir de ti. Señales de peligro comienzan a asomarse. Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Aries. ¿Te sientes algo desesperanzada, algo triste porque ves que las cosas con tu pareja no van a la velocidad que tú quisieras? Bueno, el compromiso está ahí. Las ganas, los deseos de que la relación triunfe permanecen. Es simplemente pues tu prisa en casi todo lo que haces, que es lo que te lleva a esta intranquilidad. Nada obtienes así, nada sacas. Entonces, hay que detener pues estos sentimientos desbocados, este descontrol y darle paso a la tranquilidad. Todo está bien. Siempre hablamos de parejas en este horóscopo una vez cada semana. Pero, aquellos que, siendo solteros, estando solos, que no tienen a nadie en su vida y por supuesto también buscan amor, todos los días se encuentran en arcanos.com el horóscopo textual para solteros. Entren a nuestro sitio web. Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Aries. Hay personas que te dicen muchas cosas y te hacen dudar, te hacen desconfiar, te hacen pensar pues que tu relación amorosa no vale la pena, que hay algo que se esconde detrás, que, en fin, no funciona ni funcionará. En este caso, personas envidiosas, personas que no tienen pues un sentimiento bonito hacia ti, menos hacia tu pareja. Entonces, no prestes oídos a quienes solamente tienen cosas negativas que decir. Sigan adelante. Todo se ve bien para ustedes. Muchísimas gracias.